Si aún no se encuentra al corriente con la verificación vehicular es mejor hacerlo, ya que a partir de este primero de septiembre elementos de la Dirección General de Tránsito y Vialidad podrán aplicarle una multa que asciende a los 1.267 pesos. Se va a sancionar de dos formas, una en los operativos de alcoholimetría y cero tolerancia que hacemos en coordinación con la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional y con la Policía Estatal. Ahí van a revisar, entre otras cosas, lo que es el holograma de verificación. Y el otro motivo, cuando alguien cometa una infracción a los reglamentos de tránsito, aparte de verificarle sus papeles de tarjeta de esticulación, licencia, se les va a pedir su verificación. Pero ponga atención, los elementos no podrán detenerle únicamente por esta razón, aunque si no cuenta con ella, se sumaría a otras infracciones cometidas. El director de tránsito, José Antonio Camps, enfatizó en que no se tolerará ningún tipo de abuso o corrupción. Incluso hay 15 oficiales que están siendo sometidos a proceso. Asuntos internos inició procedimiento en su contra por la presunta responsabilidad y estándados de baja. Si la multa se paga dentro de los primeros cinco días de haberla obtenido, se podrá acceder a un descuento del 75%. El periodo de verificación vigente de septiembre corresponde a las terminaciones 3, 4, 7 y 8 de su placa. El costo de la verificación vale 365 pesos. Y ahorita estamos verificando las terminaciones 3 y 4, 7 y 8, 3 y 4. Pese a que existe un número considerable de vehículos contaminantes del transporte público, estos no pueden ser multados por tránsito. Para ejemplo, este taxi con número económico XL5005. Con imágenes de Irving Mavil para Meganoticias, Mitzi Cordero.